Para la instalación de empresas y creación de empleos, es un timbre de orgullo poder decir que regresarán los trenes de pasajeros, porque son estos trenes, más los de Jalisco, aquí está su gobernador, el nuevo tren en Nuevo León, aquí está el gobernador Alfredo del Mazo, vamos ya a inaugurar el tren, la primera etapa del tren Toluca-Ciudad de México, ya se le puso nombre, ya se le bautizó.